El polideportivo David Santamaría acoge este sábado a partir de las 10 de la mañana el 13º Open Nacional de Bochia Guadalajara 2018. La competición de nivel nacional se desarrollará en cuatro categorías diferentes según el grado de discapacidad de cada uno de los deportistas participantes. En total competirán 43 deportistas de diferentes clubes de nuestro país, entre ellos los representantes del Bochia Guadalajara Club Organizador. La cita se prolongará desde las 10 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde. Gracias por ver el video.